Bienvenidos a un vídeo nuevo de Tecnocultivo. Hoy os presentamos House & Garden, un reconocidísimo fabricante de fertilizantes de origen holandés. Desde sus inicios, House & Garden ha buscado la nutrición perfecta y hoy en día nos ofrece una amplia gama de fertilizantes y aditivos con una calidad excepcional. Es considerada una de las mejores marcas para cultivo de cannabis. Roots Accelerator. Es uno de los mejores estimuladores de raíces del mercado. Mejora la absorción de nutrientes, con lo que se obtendrán plantas más sanas y fuertes durante todas las fases del cultivo. Protege el sistema radicular contra hongos y patógenos dañinos, evitando su reproducción. También actúa como desestresante, por lo que las plantas agradecerán su uso tras realizar un trasplante si han sufrido alguna plaga o estrés ambiental. Multicime. Es un complemento para el cultivo con un alto nivel de enzimas y coenzimas. Las enzimas descomponen los nutrientes para que la planta los pueda asimilar rápidamente. Limpia el sustrato de compuestos acumulados y ayuda en la descomposición de los nutrientes, haciéndolos más asimilables por las plantas. También incorpora toda una serie de vitaminas. One component. House & Garden ha creado el fertilizante base A más B en una sola botella. Se obtendrán resultados similares pero es más fácil de utilizar. Cuenta con todos los minerales y nutrientes necesarios para obtener los mejores resultados en el cultivo. Este abono se debe utilizar durante todo el ciclo de la planta, etapa vegetativa y etapa de floración. Soil A más B. Es un fertilizante base para tierra presentado en dos partes que evita la precipitación de la mezcla. Este abono se utiliza tanto en la fase de crecimiento como en la fase de floración del cultivo. Dada la alta calidad de sus nutrientes quelatados, las plantas se desarrollan rápida y vigorosamente. Para cultivo en coco, hidro o aeroponía se sustituye Soil A más B por la base correspondiente. Top Booster de House & Garden es un complemento y concentrado estimulador de floración que contiene un alto contenido en fósforo y potasio. Su principal función es conseguir que los cogollos se formen rápido y engorden de forma óptima, potenciando la producción y proporcionando al cultivador los mejores resultados. También contiene hierro, que favorece el metabolismo general de la planta, convirtiéndose en un elemento esencial para la formación de clorofila. BAD XL. BAD XL mantiene el aroma y sabor natural de las flores de las plantas. Facilita el flujo de azúcares hasta el cogollo desde otras partes de la planta, como las hojas y tallos. Además, favorece la formación de flores más unidas, más compactas y de mayor tamaño. La nueva formulación de BAD XL hace que los cogollos sean más resistentes, por lo que en general las plantas de cannabis generan más frutos y, por lo tanto, más volumen. Top Shooter. Top Shooter de House & Garden es un potenciador de floración de alta concentración con el que obtendrás un crecimiento exponencial de los frutos, compactos y de la mejor calidad, gracias a que mejora el rendimiento de la planta, respetando la calidad del fruto final. Este booster de House & Garden está destinado a cultivadores que busquen optimizar el máximo la cosecha. Un exceso de este producto puede provocar estrés en las plantas. Shooting Powder. El Shooting Powder es sin duda el mejor estimulador de floración que nos ofrece House & Garden. Se presenta en prácticos sobres de 65 gramos que facilitan su aplicación. El resultado que ofrece Shooting Powder es un aumento de la producción hasta un 30%. Combina un PK muy alto con un CO2 para conseguir cosechas bestiales. Drip Clean. Drip Clean limpia medio de cultivo de las sales minerales acumuladas, ya sea tierra de coco, lana de roca o aeroponía. Se puede utilizar durante todo el cultivo. Los formatos disponibles son 150 ml, 500 ml y 5 litros. Para más información acerca de los diferentes formatos o productos, visita nuestra web tecnocultivo.es.